Recuerdo tu forma de mirar, tu boca sin igual y tus manos que calentan Fueron tantos sueños sin volar, palabras sin hablar, solo te pienso Aún vives dentro de mi corazón, cada vez que busco algo mejor te encuentro Hoy no sé cómo pude resistir, tanto tiempo lejos de tu amor, te necesito más No comprendo la necesidad, pero es que al despertar, a mi mente siempre llegas Estos sueños no se acabarán, porque en el corazón solo te pienso Aún vives dentro de mi corazón, cada vez que busco algo mejor te encuentro Hoy no sé cómo pude resistir, tanto tiempo lejos de tu amor, te necesito más Aún vives dentro de mi corazón, cada vez que busco algo mejor te encuentro Hoy no sé cómo pude resistir, tanto tiempo lejos de tu amor, te necesito más Hoy no sé cómo pude resistir, tanto tiempo lejos de tu amor, te necesito más Aún...